buenos días gente ya estaba por aquí un día más en casa acuarios 4k nuevo vídeo y en este vídeo volvemos a la carga con salvando al acuario ryan semana 1 vamos a llamarlo así vale semana 1 el anterior vídeo transcurrió hace una semana y este es el que ha transcurrido la semana siguiente primer día de esta semana hace un día que grabamos aquel vídeo famoso de la semana pasada y que ha pasado en este acuario pues que ya hay que meter zoom vamos a ver si nos acercamos todavía notamos pues conatos de cianobacteria que han surgido a lo largo de estas 24 horas vale lo que vamos a hacer en el día de hoy lo primerísimo de todo es atajar esos conatos pero antes de eso hay otra cosa que es súper primerísima vale 24 horas después de abonar vamos a medir parámetros vamos a extraer los dos botecitos de nitrato y de forfato y vamos a medir a ver qué parámetros nos salen en función de lo que nos salga tendremos el consumo diario desde ayer hasta hoy y en base a eso editaremos en base a los resultados que tengamos con la aplicación la aplicación que me preguntaste y muchos está creo que para android y para ellos yo utilizo a ellos y se llama npk como suena así que pues más nos puedo decir por cierto tds de este acuario que me lo preguntasteis 180 a día de hoy vale el otro día en el resumen semanal dije 175 pero bueno vamos variando vale entre 170 180 lo sólo mantener yo el acuario vamos ya con los test el fosfatos como veis tiene un ligero toque azulado entonces podemos decir que está pues eso entre nada está muy bajo vale prácticamente había un consumo total de fosfatos y el nitrógeno pues ahí lo veis no llega a 5 pero tampoco se queda en uno podremos decir que está en torno es que mirar 5 no es vale entonces vamos a ponerle que está en 3 ok bueno pues hemos tenido 7 de consumo de nitrógeno y de fosfato prácticamente hemos tenido pues eso el miligramo por litro que le metimos entonces bueno vamos a es que claro si os fijáis hay un ligero toque pero bueno vamos a poner 0,03 mismo vale para que no estén 2 pero tampoco esté en 0,05 y ya está y esto lo interpretamos como un 3 0,03 más o menos no está mal no el consumo bueno pues vamos a ponerlo y calculamos y editamos vale tenemos ya los valores de los parámetros pues ahora ya sí que podemos empezar a retirar la cianobacteria diariamente esto tiene que ser un trabajo diario cogemos el tubito y retiramos cianobacteria después del cambio de agua rellenamos ajustamos con sales minerales hasta los 180 tds y llega el momento de añadir los productos necesarios para volver a nutrir el acuario así que voy a con el cambio de agua le meto quito todas estas estos con datos de cianobacteria y ya está y volvemos vale como veis en 5 minutos pues nada un dedito y medio de agua lo hemos quitado suficiente para quitar toda la cianobacteria visible que estaba viendo y ahora lo que voy a hacer es rellenar como os he comentado remineralizamos y editamos le tengo que echar 18 mililitros con 26 de nitrato la proporcional de fosfato y el potasio que si tenemos en cuenta que de nitrato no tiene por qué pero bueno de nitrato nos ha consumido 7 de fósforo prácticamente de fosfato nos ha consumido prácticamente todo lo que echamos no le vamos a echar otros 13 ppm de potasio que le metimos ayer pero probablemente 10 así que le metamos así que en base a eso lo vamos vamos a editando y así día tras día iremos sacando los consumos semanales y cuando tengamos el acuario estabilizado sacaremos el consumo semanal y no tendremos que estar haciendo test todos los días esto es ahora al principio para para estabilizar una vez que esté estable el acuario va a ser todo mucho más sencillo ya ya veréis relleno adicto y este es el trabajo de hoy mañana lo veréis venga día 3 y así marcha el acuario a las mismas horas de ayer más o menos 7 de la tarde así no lo encontramos ya no se aprecian con datos significativos decían bacterias y algún puntito así que hoy de momento nos vamos a abstener de puede hacer cambio de agua vale simplemente el trabajo de hoy van a ser 10 minutos bueno 15 minutos hacemos el test vemos el resultado abonamos y listo comprobamos que todo sigue igual más o menos bien vale si hace falta rellenar rellenamos en este caso no hace falta el esquímer está funcionando correctamente la temperatura es bien así que vamos a meterle leña a este acuario test vamos a mirar día 2 hemos tenido prácticamente nada de consumo de nitratos esto está a 10 mundo y lirondo quizás un poquito menos no en realidad en persona el color es 10 claro y éste está prácticamente a cero tiene un toquecito azulado entonces vamos a ponerle pues como ayer 0,03 0,04 y ya está así que de nitrato no vamos a abonar nada de fosfato vamos a abonar un poquito lo que nos diga que van a ser dos mililitros como ayer exactamente igual 2,26 mililitros pero no salieron ayer o 2 con 22 mililitros más menos y ya está nitrato no vamos a abonar fosfato abonaremos un poquito y potasio pues vamos a abonar también un poquito eso a ojo vale vamos a abonar pues la cantidad que estimemos oportuna yo diría de también como ayer más o menos algo similar poner el que el test ha salido si lo tenemos no lo tenemos fijado a 13 miligramos por litro vamos a imaginarnos que tenemos ahí una concentración de pongámosle 5 o 6 y ya está si no nos pasamos pero tampoco nos quedamos cortos vale así que abonamos y no hay que hacer nada más hoy les he echado un poquito de grindal a los pececillos y nada con el abono listo nos vamos a mañana que vamos a implementar la potencia refrigerante en este acuario día 3 que vamos a trabajar en este acuario esta semana ayer no grabé porque simplemente hicimos los test a dite lo que faltaba que era muy similar al día anterior entonces dije bueno no vamos a contar nada nuevo evolución del acuario que estoy observando durante estos días pues que avanza todo más o menos bien si nos fijamos vale los brotes de las rotalas ya van saliendo brotecitos nuevos por cada corte que hicimos están saliendo dos brotecitos así que están reaccionando bien todas las rotalas muy bien algo de filamentosa que sigue creciendo sobre las hojitas veremos si es porque todavía hay un exceso o hay pues eso más fosfato que el nitrógeno si vemos que tal pues subimos un pelín más el nitrógeno para ayudar a eliminar como hay ciertos conatos todavía de cianobacteria sobre todo por aquí estoy ya pensando en meterle un pelín de agua oxigenada sobre todo por el cristal frontal y ya está para erradicar la de él y alguna motita de cianobacteria que queda vamos ya a hacer los test vemos lo que pasa en el acuario y bueno hacemos el sifonado pertinente de la cianobacteria y hasta si queremos hoy como estamos a mitad de semana podemos hacer un cambio un poquito más grande no viene mal tampoco así que igual lo hacemos vale cambio de agua check vamos a comprobar los testes donde los queremos entre 5 y 10 está el nitrato y el fosfato pues como veis un tono ligeramente azulado muy ligeramente pero vamos esto está prácticamente sin fosfato porque está saliendo la fila mentosa a lo mejor podríamos pensar que por exceso de nitrato pero puede ser que como está absorbiendo todo el fosfato tanto la cianobacteria como la fila mentosa puede ser que nos esté dando ese falseamiento nosotros vamos a ir a seguir igual durante 15 días vale con este balance de nutrientes que vemos que nos remite el creciente la fila mentosa es que puede ser que lo esté provocando porque la fila mentosa a veces o te lo provocan un exceso de nitratos con muy pocos fosfatos en acuario o bien al revés entonces bueno usa una falta de fosfatos en el agua entonces bueno vamos a ver qué pasa en 15 días y en 15 días vemos que va más pues obviamente corregimos aumentando la dosis de fosfato en el agua y otros 15 días ya ver cómo van evolucionando las algas así también vamos a aprender un poco sobre el comportamiento de ellas pero no está nada pero que nada mal ojo los telos hemos hecho antes del cambio de agua ahora cuando rellenemos tenemos que volver a hacer test para ajustar las cantidades necesarias vale porque obviamente agrado nitrato se van a reducir un poquito y por último añadimos el ventilador que ya está funcionando el tema la temperatura en este tipo de acuarios plantados es fundamental para que las plantas se desarrollen correctamente necesitan una temperatura correcta funcionamiento entre 24 25 grados que no pase de ahí vale para que las plantas estén en óptimas condiciones entonces temperatura de funcionamiento se enciende cuando supera los 24 grados y nunca va a poder superar los 25 grados porque esto activa el modo helicóptero y genera aquí un tsunami de aire que vamos que baja la temperatura rápidamente me da cuenta que al sifonar desplanta un poquito esa la rota la macandra así que ahora con unas pincitas la dejo apañada y día 4 de la semana superado vamos a seguir día 6 de este acuario hoy vamos a hacer pues poquito por no decir nadita vale el día 5 no lo saltamos porque literalmente hicimos nada medimos test aditamos lo que faltaba y ya está y hoy vamos a hacer lo mismo lo grabo porque veáis un poquito cómo va terminando la semana que hemos notado a lo largo de esta semana pues si nos acercamos un poquito a la rota la vemos como ya los brotes nuevos pues van van arrancando bastante bastante con bastante ganas vamos a ver cómo evolucionando insisto esto es la primera semana mirar por aquí la austral o kinesi repens la verdad que se está poniendo bastante interesante aunque si nos fijamos por aquí el crecimiento de este maldito alga día tras día vemos que va a más porque bueno ya lo veremos de momento las plantas tienen buen crecimiento toda la lanterna entera reina que mini está creciendo bien vamos a dejarle que tiren las plantas que agarren bien también puede ser porque como le metimos una poda tan bestia al acuario tanto nutriente libre en la columna porque tanto nitrógeno de un día para otro la columna bueno también propicia que las algas crezcan entonces bueno de momento vamos a seguir así vale 15 días 15 días con esta rutina y vemos qué pasa cuando pasen los 15 días tomamos otra decisión metemos un poquito menos de nutrientes y lo vamos a hacer diario y vemos a ver qué pasa vale en vez de meter 13 de nitrógeno acortamos a la mitad lo mismo con el fosfato lo mismo con el potasio o el potasio un poquito más y ya está vamos a ver qué va pasando iremos tocando teclas de momento pues a seguir disfrutando voy a hacer los test y vemos cómo está hoy día 7 de cuidados de ayer a hoy muy poquito porque han transcurrido más que un poco más que 10 horas hice el vídeo un poquito antes de irme a dormir y hoy he madrugado para hacer los cambios de agua así que como vemos la evaporación con el voy a ver si puedo camuflar el auto rellenador y le metemos un auto rellenador hoy hoy lo que vamos a hacer es cambiar agua del 50 por ciento vale y nada medir parámetros y editar lo que necesite ya está porque porque la ciano sí que verdad que hoy noto que ojo va en franca recesión vamos a ver si si sigue así el tema y la semana que viene se estabiliza todo un poco para poder empezar a ver el tema de los consumos calcular consumos y ya no tener que estar haciendo test todos los días vale los test todos los días pues es al principio luego ya cuando el acuario va cogiendo rodaje es innecesario como veis estoy ahora mismo rellenando este yo con mi bidón bueno estos son los micros que no lo debería de poner aquí porque se me van a romper los útiles que utilizo para hacer los cambios aparte de otros pero bueno eso los tengo ahí bidón agua de homosis y luego remineralizamos con sales minerales así que lo voy dejando aquí que se llene uno y mientras se llena uno lo voy metiendo mano al otro y no vamos a podar no vamos a hacer absolutamente nada quizás la semana que viene ya haya que meterle alguna poda alguna plantita pero eso ya lo veremos a lo largo de la semana de momento bien voy a hacer el cambio os os enseño cómo se queda todo después y hacemos el resumen semanal resumido de todo lo que hemos ido haciendo y ahí finalizaría nuestro primer vídeo aconseguimiento de este acuario vamos a ver si lo ponemos pronto 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 ya en buenas condiciones y disfrutamos de él vale pues ya está todo hecho en el acuario siete días de cuidados intensivos que son los cuidados que básicamente si una persona sólo tiene un acuario en su casa se lo puede hacer y no le pesa ni le cuesta nada y prácticamente no pierde tiempo son cosas simples vale pero bueno es lo que hay que hacer que hemos notado pues si os fijáis del principio del vídeo al final mucho crecimiento vegetativo por aquí por aquí se van rebrotando las plantas por aquí sí que es verdad que las hojas viejas han ido ganando un poco alga filamentosa y hay más brotecillos que vamos a hacer esta semana vamos a por ese alga filamentosa y a seguir viendo la evolución de las plantas si nos acercamos respecto a al primer vídeo al primer corte de este vídeo pues vimos como poco a poco salían brotecitos y ahora están mucho más avanzados estos brotecitos ahora ya nos va a permitir también observar las plantas las plantas nos dicen mucho vale en función de cómo vayan creciendo unas plantas a otras vamos a saber un poquito qué está pasando con el acuario y qué estamos haciendo con el abonado yo lo que voy a hacer la semana que viene ya lo tengo prácticamente todo pensado pero eso lo tenéis que ir viendo hoy no he puesto el auto rellenador tocará esperar y ya os explicaré cuál es en el próximo vídeo de momento esta semana nos hemos centrado la lucha contra la cianobacteria seguimos eliminando pequeños focos aún así siempre se me cuela algo y bueno hay que estar corrigiendo al día siguiente y ahora el objetivo es que las plantas peguen un buen estirón y ver si tenemos que meter tijera de cara a la final al final de semana pues meteremos y os explicaremos un poquillo cómo ir manteniendo los distintos macizos y demás en cuanto tenga todo estabilizado ya pensamos el tema de los macizos que faltan y poco a poco esto se irá poniendo de madre cuántas semanas tardaremos cuatro o cinco semanas todo eso lo íbamos viendo a lo largo de la semana yo creo que esta serie de vídeos pues va a ayudar bastante sobre todo para la gente que se está en esto y no tiene mucha tal pues le daremos consejos lo guiaremos y sobre todo pues le serviremos de ayuda en un futuro al resto de gente ojo ponme en los comentarios cualquier consejo que se os ocurra cualquier duda que tengáis cualquier cosa cualquier apunte que tengáis que hacer sobre acuario no lo ponéis y así aprendemos todos y si tenemos que implementar ese cambio que nos sugiráis para la semana que viene pues lo implementamos que no viene nada mal nada más gente no me enrollo mucho más espero que haya gustado esta evolución diaria del acuario y lo importante no es la evolución diaria sino cómo va a acabar al final ya veremos ya veremos yo creo que me gusta me gusta meterlos así en vereda los los acuaretes y también se me ocurre otra cosita otra cosita que llegó lo va a ser interesante cuanto menos pero se lo veréis muy pronto en el canal si os ha gustado el vídeo que me dijo estos tal like suscribiros al canal y nos vemos en un nuevo vídeo hasta entonces sean felices adiós